Vuelve y juega, detenido un hombre en Santuario Risaralda, de 39 años de edad, señalado de abusar de su hija menor de 14 años. Aquí, en el Centro Administrativo Municipal de Dos Quebradas, se dieron cita docentes, padres de familia y estudiantes, debido a la preocupación que tienen con la anormalidad académica que llevan desde hace dos semanas. Además, por las diferentes problemáticas que se vienen presentando en los planteles educativos. La ampliación de estas y otras noticias en minutos por CNS Noticias. ¿Qué opinan los risaraldenses del nuevo gobierno y cómo va llevando su primer mes de gobierno? Se los contamos en CNS. Fueron asesinados los excandidatos a la Alcaldía y al Consejo de Candelaria en Palmira. Además de la incautación de 86 kilos de marihuana en el eje vial de Manizales, hacen parte de la información regional y nacional. Esterilizaciones y animales atropellados son algunas de las necesidades y emergencias que atiende el Hospital Veterinario de Pereira. Colombia empató con Chile y se aseguró junto a Argentina a la fase final de cuadrangulares en el Preolímpico. Talento, música y artistas de la región al final de nuestra emisión en la Zona Rosa. En el marco político espera el revolcón que van a tener algunos de los ministerios en el gabinete del presidente Iván Duque.